y es que resulta que durante esta administración, esta alcaldía, se comprometió con los animales de una forma que yo creo que a nosotros nos quedó completamente claro y es algo que desde Telemedellín aplaudimos y es que se creó la subsecretaría de bienestar y protección animal, pero que sea ella, Diana Santa Cruz, que nos acompaña el día de hoy y que nos va a hablar precisamente de ese amor y que un amor que surge también de una necesidad, una necesidad de protegerlos, no solamente a esa fauna doméstica, a esos animales que nosotros tenemos casa, esos animales de compañía, sino también a la fauna silvestre, a la fauna exótica, a esos animales que están por ahí en todos los lugares y que lastimosamente no conocemos de ellos, como es el caso, por ejemplo, de las arigüeyas, que pasan un montón de cosas pero Diana, bienvenida a mi parque, bienvenida a Mascotas al Parque, me confunde siempre, bienvenida a Mascotas al Parque y bienvenida a esa subsecretaría también. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenos días para todos, pues un gusto poder estar aquí con ustedes contándoles esta iniciativa de nuestro alcalde a través del decreto 863 del año 2020, pues que se da la modernización de la estructura administrativa del municipio de Medellín y pues se da paso a la creación de esta subsecretaría de protección y bienestar animal adscrita a la secretaría de medio ambiente. ¿Qué hace la subsecretaría de protección y bienestar animal? Bueno, la subsecretaría de protección y bienestar animal tiene el fin primordial de proteger y defender a los animales, empezando desde esa defensa a través de los programas asistenciales, pero también educar en el cuidado responsable de los animales de compañía, pero también en el respeto de esos otros animales como tú ya mencionabas. Entonces, desde la subsecretaría tenemos que seguir gestionando programas tan importantes como son el centro de bienestar La Perla. Tendremos también a cargo nuestro programa de especies mayores donde ayudamos a los caballos, a animales que son utilizados como para el consumo, los cerditos, gallinas, pavos, bueno, otra cantidad de animales que siguen estando en nuestro territorio y que a veces a nosotros como que se olvida, se nos olvida que están ahí. También tendremos una nueva función muy importante, estaremos trabajando con las esterilizaciones, las jornadas de esterilizaciones para controlar el nacimiento de caninos y felinos y pues poder generar condiciones de bienestar, seguiremos con nuestros programas de adopciones y bueno, toda una serie de actividades encaminadas a la protección y el bienestar de los animales. Subsecretaría, tengo una pregunta y es precisamente porque ahorita nos llamaba una televidente, ojalá esté conectada todavía, si no señorita, a Pablo Pablo, pongo que falta, no mentiras, pero si nos preguntaba ahorita precisamente porque ya encontró un animalito que dejaron amarrado en un palo, en un árbol, en un parque, no sabe qué hacer con ella, no sabe qué hacer con esta mascota, no la puede tener, ella ya tiene una mascota pero no se puede hacer cargo, además que quiere esterilizarla precisamente porque sabemos la importancia de la esterilización y no sabe dónde acercarse. En estos momentos usted me comentaba ahorita detrás de cámaras que la, digamos, Secretaría de Salud es la que está en estos momentos encargada de la esterilización, pero que a 2021 sí pasa a la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. Es correcto, nosotros en la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, a partir del próximo año tendremos nuestros programas de esterilizaciones y ya estaremos gestionando todas esas líneas para comunicarnos y tener un contacto muy cercano con la comunidad. Por ahora te invitamos que te comuniques a través de la línea única de la Alcaldía de Medellín para que solicites la información de dónde se realizan las jornadas de esterilizaciones. Recuerden que para estos casos las esterilizaciones son gratuitas y podrás acceder a ellas. Entonces, lo ideal es que puedas comunicarte a través de la línea única de la página web de la Alcaldía y a través de eso puedas inscribirlo en la jornada de esterilización que por ahora sigue a cargo de Secretaría de Salud. Por ahí encuentras los medios de información y pues podrás darle bienestar a ese animal que ha rescatado. Esa es una obligación de todos. Todos tenemos que ser parte de la protección y el bienestar de los animales. Y desde acá aplaudimos esa labor que estás haciendo también desde casa. Ahí tenemos otra persona también amante de los animales. Nos acompaña Andrea desde Sabaneta. Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Feliz de que te comuniques con nosotros y que estés ahí conectada con Telemedellín. Cuéntanos, ¿con qué quieres participar? Lo que pasa es que yo tengo dos gatitos chicos y me preguntará sobre todo a la a la a la a la otra doctora. Sí, pero era sobre todo porque es que lo que pasa es que uno de los gatos no es muy sociable y la gata si quiere estar encima todo el tiempo con con él, no sé ahí como qué comportamiento. Y me pasa exactamente lo mismo, Andrea. Les he contado a ustedes que estoy adopté dos chiquitos y pese a que es la mamá y el hijo, todo el día viven en esas porque él es el, como decimos acá, no voy a decir la palabra en televisión, pero sí es muy activo y ella por el contrario es muy mansita, es muy tranquila y él es encima y la molesta y la jode. Andrea, como no estoy en esos momentos con veterinaria, te quedo viendo la pregunta, pero sigue conectada a Mascotas al Parque porque vamos a hablar acerca de eso. Te cuento desde mi experiencia que hace parte de su proceso natural de socialización. Hay que dejarlo ser, hay que dejar que se golpeen, que jueguen, que tiren todo porque finalmente no dejan de ser animales. Y recuerda los tips que hemos dado durante todo el día y es hablarles, comunicarles, ayudarles a ellos dos también en ese proceso de socialización y a que encuentren ese punto medio dentro de su relación. Diana, tú tienes mascota. Sí, tengo muchos, muchos animales de compañía. Cuéntame. Bueno, en mi casa, yo soy de Popayán, ya hace largo tiempo vivo aquí, pero en mi casa de Popayán tengo doce gatos y trece perros. Venga, doce gatos y trece perros. Sí. Aquí en Medellín, en mi apartamento, tengo dos, dos perritos y dos gaticos, paisas adoptados aquí, son muy, muy hermosos. Todos los he recogido de la calle y con ellos he tenido un proceso de aprendizaje increíble y respecto a lo que preguntaba pues la televidente, es como nosotros, todos tenemos esas personalidades diferentes, carácteres, genios, entonces todo va siendo procesos de adaptaciones, de entendernos y de acoplarnos a la dinámica que tenemos en familia y de casa. Pero sí, tener animales y tener la cantidad con la que yo he podido convivir, me ha enseñado que todos son diferentes, no hay un prototipo, igual que nosotros. Y eso es lindo, es muy lindo poder conocer que aquella persona que fue designada por la alcaldía, por la administración, a cuidar y a proteger los animales, pues es amante de los animales, así que qué lindo poder conocer esa parte de ti, además de que la veo con aretas de gatos, con camiseta, completamente personalizada con su labor. Totalmente, no sólo el tema de los animales puede ser una responsabilidad profesional frente a la labor que hoy estoy desempeñando desde la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, eso es una forma de vida. Yo hace muchísimo tiempo desde el activismo empecé a preocuparme y a ver la problemática de los animales en condición de calle, los perros y los gatos, incluso cuando existían vehículos de tracción animal, pero también de esos otros animales, de los animales que son explotados, utilizados, de los animales silvestres que lastimosamente las personas creen que son o que pueden hacer parte de una familia, estar en una casa. Su hábitat es el bosque, es la libertad, son otros lugares, no nuestro hogar. Entonces, hace mucho tiempo desde el activismo empecé a hacerlo, luego lo profesionalicé con mi profesión, con mis estudios y con lo que he ido realizando. Y la verdad es que soy feliz de poder trabajar para servir a la ciudad, a la comunidad, o sea, es un trabajo con las personas, pero también con esos seres, con los animales. Todos cohabitamos el planeta Tierra. Así es, y precisamente dentro de esas campañas que en estos momentos estamos y que Telemedellín no se cansará de repetirse los es, no a la pólvora, que la alegría de nosotros no se vuelva el sufrimiento de los animales. Y acá no estamos hablando solamente de los animales domésticos, de esos animales de compañía, sino también de la fauna, de los pájaros, de todos esos seres que se ven, digamos, como interrumpidos en su cotidianidad por esos estallidos tan fuertes en las noches que lastimosamente en las mañanas, no sé si ustedes lo han visto, pero es pasar por un cementerio, un cementerio de pájaros, de animales que debido al mismo miedo que les generó ese estallido, murieron. Entonces, no a la pólvora y que sea usted, secretaria, la que nos lo diga de nuevo. Sí, miren que en nuestros cerros, por ejemplo, los que tenemos y que hoy tenemos reservas naturales, al otro día de la alborada, lastimosamente encontramos cientos de animales que habían fallecido, especialmente las aves. Entonces, es un llamado que en esta Navidad no sea la pólvora la que enciende nuestra felicidad, sino que a través de otras acciones podamos encender nuestra luz y no causarle daño a los animales. Es una invitación a que no usemos la pólvora, no solo le hacemos daño a los animales, sino al medio ambiente y también a las personas que tienen condiciones especiales y diferenciales que con estos estallidos no disfrutan. Vivamos la Navidad en paz sin utilizar pólvora. Así es, y muy buenas noticias vienen para aquellos amantes de los animales y también para los mismos animales, y es que a partir del próximo año vamos a tener redes sociales también de la Subsecretaría de Bienestar y Protección Animal y un montón de programas que ustedes no se las pueden perder. Muy pronto les vamos a contar a ustedes acá en Mascotas al Parque también cuáles son esas redes sociales, dónde se pueden contactar, pero mientras tanto, ¿dónde sigo ese proceso de la Subsecretaría y del trabajo que ustedes adelantan? Bueno, pues yo los invito entonces a que sigan. Tenemos varios canales. El primero es a través de la página web de la Alcaldía, donde tenemos un link que dice CBA La Perla. La Perla también tiene una app en la cual ustedes podrán seguir y en esa app encuentran los programas que estamos haciendo en materia educativa, de sensibilización. Podrán encontrar a nuestros animales que buscan un hogar, nuestros animalitos de compañía. Entonces podrán seguirnos a través de estos medios digitales. Por ahora también creo que son las dos fuentes de comunicación más cercanas. nuestros números de teléfono y más adelante que ya tengamos nuestras redes sociales, les informaremos y les contaremos muchísimo más. Pero a través de la web pueden hacer todo el contacto de seguir nuestras actividades. Ya saben ustedes entonces, nos acompañó Diana Santa Cruz Ordoñez, Subsecretaria de la Subsecretaría de Bienestar y Protección Animal. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Gracias.